hola familia regresamos con este creo que séptimo vídeo de esta serie de tutoriales básicos para los nuevos jugadores y para algunos de ustedes donde estamos hablando sobre la página de upexlan y todo lo que se puede hacer y lo que acabo de ver hace ratito cuando estaba terminando el otro vídeo esta sección de watch watch les como observar algo así y no lo entendía yo que lo que se puede hacer nos venimos aquí a lo que buscamos en el primer vídeo de cómo buscar propiedades a la venta les dije que estoy buscando tal vez algunas ofertas en winetka verdad y como podemos usar esta esta página nuestra esta sección vamos a poner todos markup por ejemplo digamos que esta propiedad me gusta muchísimo la están vendiendo al 79 por ciento con un descuento del 21 por ciento de descuento si quiero ver si a este jugador le va a bajar otros 5 10 por ciento más tengo que venir acá aquí en estas tres rayitas el signo de símbolo de más y si me vengo acá a la sección de watch les aquí está ahora voy a mandar un mensaje o algo así la verdad no sé antes me registraba yo antes tenía yo que poner mi nombre de usuario una plan ahora ya no nos pide eso ok entonces no sé cómo funciona ahorita esto hoy hace como vamos a hacer algo vamos a hacer algo vamos a hacerlo aquí en vivo y en todo color para ustedes vamos a aprender juntos ok 20 92 16 y unión en chicago buscamos algo que no realmente no hice es demostrarles cómo pueden buscar por la dirección de la propiedad el dueño el precio vamos a ver es unión aquí está ok vamos a añadir esto lo que llamamos el watch list ok voy a poner a la venta por un precio muy alto a ver qué pasa ok se ve ahorita si no está a la venta tiene mi nombre y si lo pongo a la venta por 100 mil lópez y ahora son sin mí no voy a equivocar familia y luego me ponga a llorar perfecto lo puse ah miren aunque interesante la puse a la venta por 10.000 lupes 100.000 lupes verdad recuerden tenemos que pagar el 5% de interés de comisión a los de aplan aquí están mis 5.000 lupes que tengo que pagarles si alguien me la compra mi marca es de 1618 si alguien me la quiere comprar en sí va a pagar 105.000 lupes 105.000 lupes es lo que pagaría este jugador la puse a la venta por 100.000 la puse a la venta por 100.000 y con la comisión ese jugador si alguien me la compra va a pagar 105.000 lupes así es como funciona este botoncito de las alertas ahora necesitan tener esta página abierta todo el tiempo para que no pierdan esta información como les dije antes podría yo registrarme aquí pero creo que ahora ya no pueden usar esta sección para poner a propiedades lo que llaman en el watch list es muy interesante familia muy muy interesante bueno este sí fue un vídeo cortito creo pero me interesó ver cómo funcionaba esto y lo aprendimos juntos una familia que tenga bonito día no se les olvide dejar un like si les gustó este vídeo y nos vemos despuesito en el metaverso y